El almacenamiento de la diversa propaganda Sale Alfredo Castillo Montañez en compañía de Mateo y se dirigen donde el propietario inmueble para renovar el contrato de alquiler del cuarto que había vencido Academia César Vallejo, ubicado en el Quirón Chancay 482 Centro de Estudios donde asistía en forma frecuente Carlos Manuel Torres Mendoza e incluso había sido profesor de dicha academia, enseñando física Observa Delia Natividad Taquiri Yanqui, caminando en compañía de Sergio Campos Fernández, alia camarada Aldo Día del golpe, primero de junio de 1990 Se observa entrar al inmueble de Los Sauces al cambista Isma Ortega París Seguidamente ingresa Miriam Peralta Rodríguez, alias camarada Cris Observa que para ingresar utiliza una llave que ella portaba en su bolso Primero de junio de 1990, a las 12 horas Se intervino el inmueble ubicado en la organización Los Sauces En este lugar se detuvo a seis sujetos, entre ellos Blanca Eva Marquina Sumari, 30 años Gerardo Lizarzaburu Robles, 40 años Javier Enrique Jiménez Álvarez, 37 Miriam Nieves Rodríguez Peralta, 25 Norma Tiaga Mesa, 23 Ismar Jesús Aparecio Ortega, 26 María Sibila Matilde Redondo Guevara Y María Isabel Rodríguez Muro En este momento se observa a María Sibila Matilde Redondo Guevara Hay un detalle que resaltar en el momento de la intervención María Matilde Sibila Redondo quiso destruir su libreta electoral Carlos Manuel Torre Mendoza, alias camarada Javier También intervenido en dicho inmueble En circunstancia que pretendía darse a la fuga por la azotea Se había escondido en un dormitorio de la segunda planta del inmueble Ubicado en el bloque oeste, departamento 407